¡Suscríbete al canal! Voy a hacer unas empanadas de pollo, para eso vamos a utilizar una pechuga de pollo que yo ya la tengo hervida, pero no la hago hervir muy mucho, solamente 12-15 minutos, cosa de que no esté muy seca y lo que le quede se termina de cocinar con la pasta. Esto es para poder picarla. Tengo una pechuga de pollo, tengo dos huevos duros, tengo cuatro dientes de ajo, algunos grandes, otros no, eso cada uno le pone la cantidad que le guste. Esto viene a ser en total medio pimiento morrón grande, porque son dos trozos rojos y uno verde, yo los tenía congelados. Hizo dos cebollas, bueno, sal, ají molido, orégano y, bueno, esto también es sal, pero esa no voy a usar, voy a usar esta. Tengo pasas de uva, aceitunas y, bueno, yo hoy voy a usar tapas de empanada que las compré hechas, pero si quieren hacer ustedes la masa, que es mil veces más rica, empanada, entonces, bueno, yo tengo ya también como se hace en mi, en mi página, tengo como se hace la masa para la empanada. Lo que vamos ahora, vamos a hacer, voy a empezar a picar lo que es la verdura esta. Yo más o menos les voy a, ah, y tengo un caldito también, no les mostré porque el caldito ese siempre lo pongo. Eso es inevitable, lo pongo en todo yo. Vamos a picar el pimiento chiquitito, la cebolla, más o menos les muestro cómo lo voy a hacer. Así. Así vamos a picar chiquito todo el pimiento. Y la cebolla también, la vamos a cortar pequeñita. Algunos la cortan en juliana y da lo mismo. Da lo mismo que la corten en juliana o así. Eso es como quieran cortarla. Yo la verdad antes la hacía en juliana, después empecé a hacerla así, pero no hay diferencia ninguna. Por eso les digo, esto, después al freír, tampoco queda, digamos, grande, así que es la misma cosa. Así vamos a picar la cebolla pequeña y el ajo chiquito. Bueno, yo terminé de picar la cebolla. Los pimientos los puse en un bol, todos juntos. Ahora estamos picando el ajo y también lo vamos a poner ahí y vamos a picar la cebolla. Ay, la cebolla, perdón. La pechuga y tenemos ya todo picadito para empezar a preparar la pasta. Esto, esto es rapidísimo hacerlo, la verdad es, no da ningún trabajo. Ahora lo picamos bien chiquitito. Cuando esté, lo veamos muy pequeñito, lo vamos a poner ahí encima de la cebolla y los pimientos. Bueno, tenemos el ajo picado, ven que chiquitito que lo pico. Así, la verdad, el ajo después ni se nota en la comida. Yo frío todo junto esto, no frío nada por separado. La verdura esa la frío porque el ajo si lo empiezan a freír por separado se quema. Ahora lo que vamos a cortar es esto, si se enfrío, está más o menos. Les voy a mostrar que fácil es picar la pechuga. Ven que está, no hirvió mucho, pero está, está cocinadita. Y después termina de cocinarse ya con la pasta cuando cocinemos. Y la pechuga se desarma sola, ven. Yo, ¿qué hago? Hago esto. Lo que hice con la cebolla y lo que hice con los pimientos, hacemos lo mismo. Y esto van a ver cómo se desarma solo. Es muy fácil de picarla chiquitita. Vamos picándola así. Yo la piel no la saco, ¿eh? La pico chiquitita porque la verdad que le da un sabor muy chiquito, muy, muy exquisito. Yo cuando tiene un pedacito de piel la pechuga se la pico chiquita y también se la pongo. Bueno, ustedes si quieren se la sacan porque hay gente que la verdad no la puede consumir o por una dieta, por algo. Entonces, obviamente tienen que sacarla, pero si no, no. No les aconsejo porque la verdad el sabor que les da es muy, muy rico. ¿Ven cómo esto va quedando chiquitito? ¿Ven? Y ahora, después, al ponerla en la cacerola se desarma más. Bueno, yo encendí la cocina, puse la cacerola. Ahora vamos a poner aceite. Yo voy a poner aceite de girasol. Recomiendo siempre que no usen un poco, no mucho. No usar aceite de oliva nunca para freír porque el aceite de oliva, ya lo he dicho en varios videos, no se puede utilizar para freír porque el aceite de oliva no soporta el calor en una fritura. Entonces, no es bueno utilizarlo para freír. Utilicen de girasol, de maíz, de lo que tengan. Aparte, es muy caro el aceite de oliva y, bueno, en el bolsillo se nota. Bueno, acá vamos a esperar un poquitito que esté caliente. Bueno, el aceite ya está caliente. Vamos a poner todo. Y vamos a sufreír esto hasta que esté bien frita la cebolla. Que como se dan cuenta cuando está bien transparente, es porque ya está. Les comento algo. Yo, estas empanadas, yo aprendí a hacerlas en Argentina viviendo con mi suegra hace muchísimos años de esto. Y son las empanadas tucumanas, como dicen, ¿no? Cada provincia ya tiene su clase de empanadas. Y, bueno, esto en Tucumán, la verdad, salen tan ricas que yo toda la vida las sigo haciendo de la misma manera. Y van a ver si las hacen que les va a gustar mucho y las van a seguir haciendo con el mismo relleno. Ahora vamos a esperar a que esto se sofría. Y mientras voy a ir picando lo que me falta. Bueno, esto voy a dejar preparado porque esto se lo vamos a poner cuando la pasta ya esté hecha. Y lo mezclamos porque esto no tiene que freír ni cocinarse. Así que solamente lo vamos a dejar acá listo. Tampoco quiero hacer puré de huevo, solo picarlo, por eso no lo aplasto mucho. Los dos huevos. Esto vamos, también voy a poner todo junto. Las tres cosas que voy a poner acá. Acá queda un pedacito grande. Ahí. Que esto lo vamos a poner cuando esté ya la pasta hecha. Un poco de, le vamos a poner de pasas. Esto al que le guste con pasas le pone y al que no, no. Bueno, yo le voy a poner todas porque a mí me gusta que en todas las, que en cada empanada queden una o dos pasas. Y vamos a picar la aceituna. Bueno, yo compré aceituna sin carozo. Y las voy a partir en cuatro. Así. ¿Ven? Me acabo de cortar el dedo, me puse... Bueno, yo nombro como nombramos en Argentina una curita. Porque acá pido una curita y no saben que pido. Que es lo que me puse en el dedo. Me acabo de lastimar. Me corté un poco la yema y sangra una barbaridad. Bueno, yo más o menos le pongo entre doce o quince aceitunas. Porque estas son pequeñas. Ya esto vamos a dejar picadito mientras se cocina aquello. ¿Ven esto como va sofriendo bien la cebolla? Pero igual las voy a dejar un poco más. Pero a esto le voy a aumentar la sal ahora. ¿Por qué? Porque con la sal ya empieza a largar un poco el agua que tiene la cebolla. Y a mí no se me va a quemar nada con esto. Y la sal ya la tiene puesta. Pero ayuda a la cebolla que largue el agüita que tiene. Ahora vamos a dejar que se cocine un ratito más. Bueno, esto lo tenemos listo. Si ven como está, está bien doradito. Así que esto... ¿Ven el pollo que por ahí tiene partes un poco crudas que no se hirvió del todo? Yo hago esto para que el sabor del pollo quede acá y no quede en el caldo. Y me gusta usar pocos condimentos también porque a mí me gusta que tenga sabor a lo que uno cocina. Y no soy, la verdad, la verdad, yo no soy mucho de los condimentos. A esto lo único que le voy a poner... Bueno, la sal ya le puse, sí. El caldito de verdura que lo vamos a desarmar un poquito acá. Y ahora termina desarmándose ahí dentro. Le vamos a poner un poco de ají molido. Es para que tenga un poco el sabor del picantito. Y también le da color el ají molido. Y orégano. Es todo el condimento que yo le pongo. Bueno, si ustedes quieren ponerle otro condimento, le ponen. Yo porque yo no soy mucho de los condimentos. Esto ahora vamos a mover un poquito hasta que el pollo se cocine bien. Hasta eso se desarma el caldito que yo le puse. Y ya va a estar listo. Bueno, acá, acá tenemos ya... El pollo ya está cocinado. Lo que le voy a aumentar es un poquito de agua. Si les gusta a ustedes le ponen vino, lo que quieran. Y para que no esté tan seco. Y lo vamos a dejar cinco minutitos más. Nada más. Ven que les puse apenas un chorrito de agua. Porque no quiero que esto salga con tanto líquido. Porque las vamos a freír. Como ven, esto ya está. Me llevó cinco minutos. Hasta eso ya se evaporó el poquito de agua que le puse. Ven que quedó bien. Bueno, es como yo las quiero tener. Apagamos la cocina. Y voy a llevar la cacerola a la mesa. Bueno, tenemos esto acá. Lo que yo voy a hacer ahora. Voy a poner esto. Lo que hice, el huevo, la aceituna y las pasas de uva. Las vamos a mezclar. Y vamos a dejar esto que enfríe un poco para poder armarlas. Así ves como mezclamos todo. Me quedó un huevito medio grandecito ahí. Lo voy a picar. Ahí está. Ven que pasta más linda que quedó. Ya van a ver que empanadas que van a salir de acá. Esto lo vamos a dejar enfriar. Mientras va enfriando, va tomando todos los sabores juntos. Y las vamos a armar y freírlas. ¿Ven? Que bonita que quedó. Ahí. La dejamos enfriar un poquito. Bueno, esto lo tengo ya bastante enfrió. Está nada más que tibio. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir armando. Ya les digo yo que hoy, porque yo no tuve tiempo, pero si hacen la masa sale mucho más rica. Probé la pasta hasta bastante picantita, como me gusta a mí. Bueno, como son las famosas tucumanas, las empanadas tucumanas, son picantitas. Los bordes, bueno, creo que les dije, sí, los mojo con agua para que la masa pegue bien acá. Siempre fijándose que vaya alguna pasa ahí. Eso ya les digo si les gusta, si no, no se las ponen. Porque en casa hay quien le gusta y quien no. Bueno, los que estamos hoy nos gusta a todos. Y ahora le hacemos el repugue. Y con esto le digo, salen bastante, yo creo que de acá unas 40 empanadas salen, eh. Porque con una pechuga salen muchísimas. Ve lo que tienen las tapas de empanada acá, que las venden muy finitas, que incluso no se puede ni manejar estas. Por eso prefiero hacerlas yo, pero me faltó el tiempo. Vamos a mojar los bordes. Ahí le vamos a poner alguna pasa. Y ya está esto. La verdad que yo a mi señora le agradezco tanto, cocinaba tan rico, tan rico, que he aprendido muchísimas cosas con ella. Y ya está. Bueno, así las va a hacer. Bueno, voy a armar unas más. Y las voy a empezar a freír. Ve que no se cae. Y ve que yo las estoy haciendo llenitas y compré las tapas grandes, eh. Estoy tratando de que le entren dos aceitunas a cada una. Que ya les dije, salen muchísimas empanadas con una aceituna y miren la cantidad de relleno que yo le estoy poniendo. Ahora voy a ir friendo estas que tengo hechas y después sigo haciendo más. Acá tengo ya 16 empanadas armadas y ustedes ven que tengo todavía la mitad o más de la pasta. Así que ahora las vamos a freír. Bueno, yo tengo acá una bandeja con papel. Siempre lo frito. Primero lo ponen en una bandeja con papel de cocina. Y las voy a ir friendo, las voy a freír en la freidora. Bueno, yo pongo cuatro nada más que yo tengo una freidora pequeña acá. Ay, no se me calentó, ¿qué pasó? Bueno. La vamos a poner a freír, que yo pensé que no había calentado, pero no será porque la masa estaba fría. Cuando vemos que más o menos está de un lado, la damos vuelta. Ahí está. Ahí está. Bueno, estas ya están. Y las vamos a ir poniendo con el papel. Entonces va a absorber todo el aceite que tenga de más. y después la pondremos en la bandeja que la queramos, que queramos ponerla. Pero primero vamos a dejar que absorba ahí. Y ahí, yo voy a freír todas estas que armé y después voy a seguir armando y friendo. Ven qué lindas que quedan y que están bien rellenas, grandotas. Y ya les voy a mostrar yo todas las que salieron una vez que las tenga fritas. Acá no me entran más que cuatro porque después estas inflan y no quiero que salgan amontonadas. Bueno, están todas las empanadas hechas, como les dije ahora que les iba a mostrar todas. Bueno, yo no hice cuarenta porque la verdad no tenía más tapas. Yo hice acá lo que tenía, me han salido treinta y siete empanadas. Pero salen cuarenta empanadas de una pechuga. Así que yo les recomiendo que la hagan porque es algo económico. Sale una barbaridad como las vieron. Y bueno, y están pero riquísimas. Miren, yo voy a cortar una. Yo voy a cortar una para que la vean. Bueno, cualquiera agarro. Que esto no está vacío. Que están llenitas. Ven cómo quedan estas empanadas riquísimas. Así que bueno, si les gusta, se las aconsejo y salen muy ricas. Son picantitas. Son típicas. Bueno, ya les digo, me enseñó esto a hacer mi suegra. Son muchos años de hacerlas. Son empanadas tucumanas. Son muy ricas. Y bueno, que tengan un feliz comienzo de año. Bendito y feliz comienzo de año. Para todos, un saludo. Y será hasta la próxima, hasta la próxima receta. Perdón, me trabé. Denme un like. Si quieren, las comparten. Y bueno, feliz año nuevo para todos. Muchas gracias. Gracias.